Un total de 10 unidades de transporte público prestan servicio del lado de Villallende por las condiciones climáticas que ha provocado el Frente Frío número 12 en Coatzacoalcos, Veracruz. Así lo dio a conocer el regidor decimoprimero Noriel Prod Álvarez. Acompañado del secretario de Gobernación, Oliver Damas de los Santos y del agente municipal de Villallende, Queren Prot Vásquez, sostuvo una reunión con representantes y funcionarios transportistas de la ciudad. En la sala de juntas de gobernación acordaron que dos autobuses circularán por la calle Zamora, uno por la 5 de mayo y viceversa. Asimismo comprometen a las líneas entrar a Rabón Grande haciendo el circuito del camellón central. Para TBS Noticias, TBSureste.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!